Mono González ha pintado en más de 30 países. Es pintor, muralista, grabador, afichista, serigrafista, pero por sobre todo es un trabajador del arte, como se define él mismo. Conocido internacionalmente como el creador de las brigadas muralistas BRP, que con su particular estilo fueron la cara visible del gobierno de Salvador Allende, es hoy con seguridad el artista plástico vivo más reconocido y querido por el pueblo chileno. Desde sus inicios en el mundo del arte, González tuvo una especial preocupación por lo social y por los conflictos fuera de las fronteras nacionales. Es así como a finales de los 60 fue parte de la gran marcha contra la guerra de Vietnam, que unió a las ciudades de Valparaíso y Santiago, una marcha de 130 kilómetros que congregó a las juventudes de la época en contra del imperialismo y por la defensa de la vida. Desde octubre del año pasado ha diseñado y financiado la impresión de miles de afiches para sensibilizar sobre la masacre en Palestina y llamar a movilizarse para que como país se tomen acciones concretas en detener y aislar a los agresores. Les cree firmemente que los dolores y las injusticias que se cometen en cualquier parte del mundo no les son ajenas y que las luchas por un mundo mejor también son sus luchas. Por lo mismo cuenta, es imposible quedarse observando sin hacer nada. El futuro nos pedirá cuenta por lo que sucede hoy. De nosotros depende haber dejado que arrasen no solo con los árboles, sino también con los brotes.